Prueba, prueba, unido La última compuerta especial que tenemos que checar ahorita es lo que conocemos como vector o ahora exclusivo, ¿vale? ¿Qué debemos saltar con el vector? Es uno u otro, pero no los dos ¿Cómo lo entiendo? Vamos a tratar la de verdad Voy a poner un 0 cuando las dos entradas sean iguales y un 1 cuando sean diferentes ¿Vale? Es la forma de verlo Y lo que hay que recordar es uno u otro pero no los dos Si queramos saber qué estamos implementando con esto Un vector equivale a de dos entradas equivale a A de negado o A negado ¿Vale? Y ese circuito que tienen aquí arribita es tal cual Es esto Es una compuerta especial no necesariamente es una compuerta universal ¿Vale? Con portos universales solamente son NOR y LAN ¿Vale?